Buenas noches a todos, es un placer enorme estar por acá en Concepción, que es el de Peque y también tener la oportunidad de estar aquí acompañado de mi hijo Jocelyn Lora Jr. Gracias a esa invitación que nos hizo nuestro amigo Freddy Gómez con quien compartimos en Milán, Italia, bonitos momentos. Bueno, veríamos no tan preparados, pero sí con gusto de cantarles un par de canciones. Será un placer para Jocelyn Lora Jr. y su servidor hacerlo. Bueno, pues buenas noches, es un placer estar aquí. La verdad, estoy encantado, primera vez que estoy aquí en Concepción, que es el de Peque y me ha gustado el pueblo, así que la verdad hay lugar, aquí en el Salvador hay turismo y quisiera invitar a mis amigos y venir aquí de nuevo porque está bonito, la verdad. Y lo más importante es que todas las mujeres son lindas. Todas las chicas. Todas las chicas están lindas. Jocelyn Lora Jr., soltero. Ya me voy enamorado de aquí. Vamos a ver, levante la mano a las mujeres solteras. ¿Cuántas son? Oh, más de 300. Ok, hay una canción original de su servidor que sí pegó mucho a nivel del Salvador y que también la han grabado artistas en el Salvador como Quique Núñez y la máquina que le hizo una versión. Esa versión le vamos a cantar ahorita, la nueva versión que le hizo la máquina con Quique Núñez. Pero la canción es original mía y dedicada pues a mi padre, que en paz descanse. Pero es la historia que él vivió en esa ocasión de la vida. Ok, vamos a ver el DJ si nos pone ya la pista. El título de la canción se llama El Peche, letra y música de su servidor Jocelyn Lora. Y en esta ocasión cantándolo a dúo con Jocelyn Lora Jr. El estilo de la canción. El estilo de la canción. Y aquí tenemos chicas que las vamos a sacar aquí. De una familia muy pobre, nació un varón que era el menor de los hermanos. Cuando tenía ocho años murió su madre y tres años más tarde faltó su padre. Entonces el hermano mayor trabajó para arroz y frijol Y no hallaba qué hacer con aquel que apenas aprendió a leer No tuvo otra salida que arrimarlo a otra familia. Y todo el pueblo decía El Peche, ahí viene el Peche El Peche, el pobre Peche Un grito que se escuche hasta chalatenando Humillado y despreciado Un día a las seis de la tarde En el cementerio lloraba Clamando a sus padres A la costa se fue a un lugar Con deseos de superar Trabajaba sin descansar Pues luchaba por un ideal Con el tiempo su vida cambió Siempre Peche pero triunfador Y todo el pueblo decía El Peche, ahí viene el Peche Porque se había quedado Sin padres a los once años Y todo el pueblo decía El Peche, ahí viene el Peche El pobre Peche El Peche El pobre Peche Esa es la historia La historia de mi padre Y que también se refleja Con muchas personas Que les ha pasado esto Que han sufrido Que han quedado huérfanos Que han seguido adelante Y se convierten En unos grandes triunfadores Al final de la vida Gracias ¿Quieren? ¿Ah? ¿Cuál quieren? ¿Ah? ¿Cuál es la que se puede ustedes? No escucho, vamos a ver ¿Cuál es la que quieren? ¡Ah! ¿El ator de elote? Ok Bueno, pero antes del ator de elote Es la number one La número uno Antes del ator de elote Quiero que ustedes Me ayuden a contestar Esta canción es clásica Como ejemplo ¡Mamá Lola! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hombre! No llega ni a media pupusa Vamos a ver Concepción Que se antepeque Un poquito más fuerte ¡Mamá Lola! ¡Mamá Lola! Vamos a romper la comida Con Yoshi Y su grupo Lora Gracias, gracias Bueno, pero para el ator de elote Necesitamos compañía ¿Sí va? ¿Qué tal si estas chicas Nos ayudan aquí a bailar? Ok Vamos a ver O cómo no Que se vea ¡Mamá Lola! ¡Mamá Lola! ¡Mamá Lola! ¡Mamá Lola! Con permiso Déjenme chatear un ratito Que suelte el baby Que suelte el baby Vamos a ver ¿Sí? ¿Usted? ¿Y por qué pues? ¿Ah? Bueno ¿Alguien del público Que quisiera bailar con nosotros Que se vea ¡Mamá Lola! A ver si ahí se va a bailar ¿Quién? Un par de señoritas Que quieran bailar acá Ok, aquí tenemos una ya Vamos a ver si le dan permiso Lo importante es estar en familia Estamos disfrutando De estas fiestas bonitas De Concepción Que se te pete Y el recuerdo queda acá Joselora Y Joselora Junior ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Marisela Marisela ¿Cuántos años tiene? 22 Soltera, casada, divorciada Viuda, acompañada Soltera Solterita Ok, Marisela No, pero necesito una más ¿Verdad? Una más Una más Otra chica más queremos aquí Por este lado Nadie ¿Qué onda Jaime? Ahí está Ok, tal vez se animan Cuando escuchemos los primeros acordes Ahí del atón de Lote Dice Bailando Cuña reina, cuña reina Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atón de Lote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo el mundo agachadito 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 Dos Agarrando la paleta La paleta, mi amor Y tres Ahora Moviendo la tón de Lote Moviendo la tón de Lote Moviendo la tón de Lote Todo el día en toda la noche Moviendo la tón de Lote Moviendo la tón de Lote Moviendo la tón de Lote Todo el día en toda la noche El aplauso para ella, vamos a ver, el aplauso Un grito Yo creo que me la llevo de vocalista del grupo Bailando Cumbia reña, cumbia reña Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico alto del pelote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, con el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo la torre del ojo Moviendo la torre del ojo Moviendo la torre del ojo Todo el rico de la noche Moviendo la torre del ojo Moviendo la torre del ojo Moviendo la torre del ojo Todo el rico de la noche Y para aquellos que se han picado, vamos a ver Los que se han picado Aquí de arriba, la nueva generación La nueva generación Vamos a ver ahí estos nombres Y díselos aquí Uno, todo el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Y ahora, moviéndola con telón Moviendo la torre, moviéndola con telón Todo el rijo de la noche Moviendo la torre, moviéndola con telón Moviendo la torre, moviéndola con telón Todo el rijo de la noche Gracias, el aplauso Gracias Sigamos disfrutando de esta bonita toriada Acá en Concepción, Quesantepeque Vamos a ver si le gustó al público Brindemosle el aplauso también al Cruzelora Debe decirle que él Pues vino y está con nosotros desde tempranito Se lleva bonitas imágenes para su programa también de televisión Y también pues él le quería también trabajar para todos ustedes Nos ha regalado canciones Dos éxitos muy bien conocidos Y que también pues han puesto en alto a nuestro querido El Salvador En diferentes países A nivel de Latinoamérica Estados Unidos Y también ahí he tenido la oportunidad Pues yo saludo de presentarse Pues en diferentes países De la Unión Europea Felicidades a ellos En la gente de Concepción, Quesantepeque Se realiza esta muy bonita presentación Vamos a tener espacio Mientras los poderos se alistan Para ver ¿Qué tiene? ¡Cachémosla! ¡Hasta y en medio! ¡Hasta y en medio! ¡Hasta y en medio! ¡Ahí está! ¡Cacarán, manco! Como ven, Capista La Secretaría de la Sociedad El Toper Ejemplar Como ven, Capista La Secretaría de la Sociedad El Toper Ejemplar Con Carito Vidas También por ahí lo vi ¡Saludos, Carito! ¡Bien, Splash! Bienvenido La gente de las Mercedes también Amigos de San Vicente de Mercedes Que desde el día Primero también Que nos están acompañando Ustedes no saben parte de estas fiestas Público Ustedes hacen mucho más grande estas fiestas Y ustedes es más difícil llevar a cabo Por las tableritas en militares Una vez más Para el año Como bien puedes Ahora Como siempre Con el tiempo Al rato Completamente gratis Cuidado 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 Así como ¡Ay, la luz! Gracias Y es lo que debe continuar Es lo que ustedes deben De seguir apoyando Las buenas obras Ustedes deben De seguir apoyando Si quiere Continuar con fiestas Que de esta naturaleza Si quiere Continuar con fiestas De esta magnitud Ustedes deben De seguir apoyando Los Miguel Púrez Así es de que Desde ya Gracias por venir Y les repito Es espectáculo Garantizado Para todos ustedes En esta noche Necesitamos aquí En la tarima El síndico Por favorcito La gente En nombre de María También bienvenidas Y ahora Y ahora Vimos